El tamaño no importa ¿Cuántas veces os han dicho eso de que el tamaño no importa? Estoy seguro de que no importa si hablamos de plátanos. Pero para otras muchas cosas no es solo que importe, sino que su importancia es capital. Para empezar, quiero que dejéis de pensar en plátano y vamos a hacer un pequeño juego. Yo voy a decir una palabra y quiero que visualicéis en vuestro cerebro lo primero que se os venga a la mente. ¿Estamos? Nanotecnología. Probablemente hayáis visualizado una de estas dos cosas. Un chip o algo muy pequeñito, algo relacionado con la electrónica, si sois un poco friki de la tecnología. Sabréis que están por todos lados, en los teléfonos móviles, por ejemplo. Los más potentes son los de 4 nanómetros, que es la distancia que hay entre sus transistores. O puede que hayáis visualizado un nanorobot o una nanonave dentro de un tejido o dentro de un vaso sanguíneo, al estilo de la peli del chip prodigioso o erasen a ver la vida. En mi laboratorio de la Universidad de Granada hacemos estos segundos. Creamos mininaves para luchar nada menos que contra el cáncer. Un tumor está compuesto por una enorme variedad de tipos de células diferentes que interactúan entre sí. Y esto hace que sea muy difícil de tratar. Las terapias anticancer actuales son realmente eficaces y han conseguido aumentar la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, tienen un grave problema, los efectos secundarios. Estos efectos secundarios se reducirían si fuéramos capaces de administrar los fármacos antitumorales de una manera específica y exclusiva a las células cancerosas y que no se vieran afectadas a las células sanas. Y a esto nos ayuda la nanotecnología. Es lo que se conoce como nanomedicina, que consiste en aplicar nanotecnología para curar enfermedades. Nanorobots, nanómetros, nanomedicina... Mirad, me he traído una nanopartícula. Bueno, es una bola de golf. Pero me sirve para que hagáis una idea de la escala a la que trabajamos. Si esta es la nanopartícula con la que queremos tratar el cáncer, ¿sabéis cómo de grande tendría que ser el tumor que vamos a atacar? Para enseñároslo, voy a utilizar el Bosch Califa. Este edificio es la construcción construida por el ser humano más alta del mundo. Está en Dubái y mide 828 metros de altura. Casi un kilómetro de acero y cristal hacia arriba. Dicen los que lo han visto en directo que es tan alto que desde el suelo no se ve el final. Vale. Pues si imaginad que esta es la nanopartícula con la que vamos a tratar el tumor y la ponemos al lado de ese tumor, este tumor se elevaría a más de 1700 metros. La altura correspondiente a dos Burj Khalifa, uno encima de otro. Como veis, las nanopartículas son muy pequeñas comparadas con los tumores, pero son capaces de ayudarnos a llevar ciertas moléculas que nos interesan. Estas moléculas las llamamos cargos y pueden ser de muy diversa naturaleza. Hebras de ARN, de ADN, pequeños fármacos, proteínas. Los cargos pueden viajar en la nanopartícula de dos maneras, o encasulados dentro o anclados a la superficie. En mi laboratorio hacemos nanopartículas anclando cargos a la superficie mediante enlace covalente, que significa que no se separan de la nanopartícula ni a cañonazo. Le unimos los cargos a la nanopartícula combinando dos cosas que van siempre muy bien juntas, calor y agitación. Y bueno, algo de química tiene que haber, claro. Esta manera de unirles los cargos nos permite controlar perfectamente dos cosas. La cantidad que anclamos y el momento de su liberación. Esto es muy importante para conseguir que el fármaco se libere solo donde nos interesa y no en otro sitio distinto. Esto parece cosa del futuro, ¿no? ¿Cuándo creéis que podremos tener el primer fármaco basado en nanopartículas? Pues este es DOXIL, el primer fármaco basado en nanotecnología aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Es una variante del fármaco antitumoral doxorubicina y se caracteriza porque está encasulado. Esto hace que pueda aguantar más tiempo dentro del cuerpo sin ser destruido y además ayuda a que se libere lentamente. Pues este fármaco se aprobó en 1995, hace casi 30 años. Desde entonces se han aprobado más de 15 nanomedicinas para su uso en cáncer y en la última década se han multiplicado las investigaciones sobre el viaje que realiza una nanopartícula desde que se administra hasta su destino. En mi laboratorio luchamos contra el cáncer creando plataformas parecidas a esta. A mí me gusta compararlo con un rider. Si alguna vez habéis pedido comida a domicilio sabréis lo que es. Un chico, una chica que os trae la comida a casa y que suele venir en moto, en bici, en patinete. Lo conocéis, ¿verdad? Vale, pues quiero que ahora os imaginéis un nanorider, un nanodispositivo de delivery de fármaco antitumorales. ¿Qué es lo primero que necesita? Pues necesita un medio de transporte y nuestro nanorider tiene su nanopartícula. ¿De qué está hecha esa nanopartícula? Puede estar hecha de muchas cosas. Polímeros, semiconductores, oro, magnetita, carbono. En mi laboratorio la hacemos de poliestireno, un tipo de plástico. La principal ventaja de este material es que es muy robusto y que es muy estable en fluido biológico. Además, el poliestireno es capaz de soportar una enorme variedad de reacciones químicas seguidas, lo cual hace que le podamos pegar muchas cosas distintas. Y además, las nanopartículas de poliestireno pueden entrar de una manera muy fácil en muchos tipos de células distintas. Lo cual nos permite que las podamos utilizar como portadoras de fármacos, como nuestro nanorider. ¿Qué más necesita nuestro nanorider? Pues le vendría muy bien tener un GPS, ¿no? Un sistema que le ayude a llegar a su destino, no perderse por el camino y acabar en otro sitio no deseado. Nosotros, para conseguirlo, nos aprovechamos de las células propias del cuerpo. Las células tienen unas membranas que las protegen y en ellas hay unos receptores. Estos receptores tienen la función de unirse a algunas moléculas que pasan a su alrededor, llamadas ligandos. Receptores y ligandos tienen una forma muy concreta y actúan casi como una llave con su cerradura. Pues imaginad que tenemos unos receptores o cerraduras que solo están en las células tumorales y que no están en las células sanas. E imaginad también que tenemos una nanopartícula que porta su ligando o llave correspondiente. Pues no imaginéis más, ya lo tenemos. Ya tenemos la manera de hacer que nuestro nanodispositivo se detenga exclusivamente en las células que nos interesan. Cuando pedimos comida a domicilio también nos viene muy bien poder hacer un seguimiento del rider desde que sale del restaurante hasta que llega a casa para poder ir poniendo la mesa, lavándonos las manos, saliendo de la cama. En el caso de nuestro nanorider necesitamos hacer un seguimiento a lo largo del cuerpo y para ello le añadimos un fluoróforo, una molécula que brilla cuando la iluminamos con una determinada luz. Ese brillo lo podemos ver y medir desde el exterior del cuerpo y nos da información en tiempo real y dinámica de dónde se encuestra nuestro nanodispositivo y por los procesos por los que está pasando. Además, poder seguir a nuestro nanodispositivo dentro del cuerpo nos da dos ventajas. Por un lado, podemos comprobar que se dirige al tumor y no se acumula en tejidos que no queremos y por otro lado podemos hacer un mejor seguimiento del paciente. Acordaos que nuestro nanorider solo se detiene en aquellas células que tienen cerradura para su llave. Pues ahora pensad que se lo administramos a un paciente y al cabo del rato no vemos nada de brillo. Esto significará que su cuerpo lo ha eliminado de manera natural porque no hay célula con cerradura a la que meter su llave o lo que es lo mismo porque el tumor ha desaparecido. Vale, ya hemos conseguido llevar nuestro nanodispositivo a la zona del tumor pero no os podéis olvidar de que el pedido que tiene que entregar es un fármaco antitumoral. Para entregar su pedido necesitamos que este fármaco se libere de las nanopartículas para que pueda hacer su efecto en las células tumorales. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues hacemos que nuestro nanodispositivo sea sensible a un determinado estímulo como puede ser una variación en la luz, la temperatura, en el pH. Nosotros usamos precisamente el pH. El pH se ha usado por mucho tiempo para distinguir entre tejidos sanos y tejidos enfermos. Y el pH del entorno tumoral, el espacio que está alrededor de los tumores, es ligeramente más ácido que el resto. Pues cuando le pegamos el fármaco a la nanopartícula, la hacemos con un enlace sensible al pH. De esta forma, cuando el nanodispositivo llega al entorno tumoral, este enlace se rompe y el fármaco se libera. Y así es como funciona. Ya hemos entregado el pedido y aquí termina el viaje de nuestro nanorider. Puede parecer sencillo, pero para llegar a este punto, nuestro nanorider ha tenido que superar una enorme cantidad de test. hacer ciencia es algo muy riguroso y el método científico nos obliga y nos garantiza a estar muy seguros de que todo funciona muy, muy bien antes de poder dar el siguiente paso. En primer lugar, necesitemos probar el nanodispositivo in vitro en células de cáncer crecidas en placa. Después de muchos experimentos y muchos ensayos, podremos llegar a estudiar su comportamiento en un modelo animal. Y después de muchos experimentos más y algo de suerte, podremos llegar a aplicarlo en pacientes. Nosotros ya estamos en fase de estudio en modelo animal y la verdad es que los resultados están siendo prometedores. Os he contado solo una pequeña parte de lo que podemos hacer en el laboratorio, pero las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Por poneros algunos ejemplillos más y siempre utilizando nanopartículas, hemos conseguido hacer que se entreguen el fármaco de una manera mucho más eficiente cargándolas con una especie de tijera que cortan los tejidos de una manera súper específica. O las hemos usado también para distinguir poblaciones diferentes de células como si fuera una especie de código de barras para cada tipo de células. Y no investigamos solo en cáncer, también hemos utilizado nanopartículas para reconocer una a una las letras de las que se compone el ADN y ayudarnos a detectar mutaciones de una manera súper fácil. O también para suministrar antidepresivos directamente en el cerebro de peces cebras. Como veis, el potencial de la nanomedicina es enorme. Puede parecer cosa del futuro lo que he contado aquí hoy, ¿no? Pero la realidad es que ese futuro ya está aquí. Hoy estamos configurando y personalizando nanodispositivos que nos van a ayudar a curar enfermedades mañana. En unos años esos nanodispositivos personalizados serán tan de uso común como el ibuprofeno. Pero quería que hoy os fuerais de aquí sabiendo que ese primer paso en el camino hacia el mañana ya lo hemos dado. Que esos nanodispositivos ya los hemos fabricado y que un mañana con ellos será un mañana mejor. Muchísimas gracias. Gracias.